En muchos, tú no has estado de un gran amor Debe haber algo, debe haber algo No voy a negarlo más, debe haber algo Viviendo a ver algo sin posible Debería andar a disfrutar por el corraín Yo no digo nada Me dices algo Si pido para atrás, me pongo de fina Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Y es que está un ángel que nos queda Navega sin que no parezca Esto no lo comprende la memoria Porque a media de un paso nuestra vida Y ya me doy cuenta Ya me doy cuenta Y gracias a Dios que me he dado cuenta Y es que está un ángel que nos queda Navega sin que no parezca Y es que está un ángel que nos queda Navega sin que no parezca Navega sin que no parezca Navega sin que no parezca Gracias.